Que caprichosa se ha puesto la dueña de mi querer Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Para así darse caché y darse mucha importancia Dividirse las ganancias, eso quiere esa mujer Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Que sea un Pavarotti o sea un Placido Domingo Tal vez un Jorge Negrete o un Carlos Gardel Que sea un Pedro Infante o quizás un Julio Iglesias Que sea lo que sea, pero de cartel La verdad que en esta discusión no nos ponemos de acuerdo Porque ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y yo soy de pueblo, no me interesan niveles Digo yo, ni los grandes escenarios Ni luces, ni los carteles, ni limosinas de cristal Yo lo que quiero es cantar En un templete en la plaza Que todos canten conmigo Que así yo me siento en casa Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Y todo eso es pa' darse un Plante Mi novia quiere, ella quiere que sea cantante Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel De esos que bailan con un micrófono Y que la gente le pide autógrafo Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Que tenga el dinero de Sinatra La fama de Julio Iglesias y la voz de Rafael Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Pero como soy de pueblo Yo quiero ser como Cheo, Andy, Peñín o Ismael Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Para que quiero teatro elegante Si cantando en un baile es que me siento bien Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Oiga, ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y me busque los billetes pa' poderla mantener Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Cuando hablamos de boda es que yo gozo No hay casamiento hasta que me haga famoso Mi novia quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Me quedo aquí en mi bebé Cantante de cartel Para cantar en radio y televisión Cantante de cartel Y hasta ganarme un millón Eso quiere esa mujer Cantante de cartel Y con lo mucho que yo quiero esa morena Y no la puedo complacer Cantante de cartel Cantante de cartel